Bueno pues chicos Carajo, vamos a abrir esta mierda Pesado HP Prime, calculadora gráfica con CAS, ayuda integrada y recargable Esta es la anterior versión, es la HP50 Esta sería la nueva generación Esta es muy buena, color mostaza Pero es con pilas Wow, me cae la cámara Es con pilas Tiene su chiva adentro y Es buena Que tiene unas funciones buenas Ya programadas, vos lo puedes programar Y le anda bastante caña Desde el 2003 hasta el 2015 Creo, 10 A esta, 15 Ha sido el estándar para los alumnos No eres alumno de ingeniería Fuera de este video, caro No, mentira Bueno, esta es la HP Prime, gráfica igual La nueva versión Esta lleno de recargable como cualquier celular No creo que tenga SD Aquí tiene sus sellos de autenticación Bueno, para álgebra, geometría, trigonometría, estadística Y su software incluido, por pasar cagadas Contenido En el CD, su cable Calculadora CD Creo que no viene con estuche Eso ya me están preguntando Que no venga con estuche Agarramos el cuchillo O como mierda se abre esto O como mierda se abre esto Judo Como se abre esta mierda Si Wow No, no se abre ni de pedo Todo asi Joder Esta bien duro de abrir esto Por favor Solo si saben manejar el cuchillo Hagan eso Uy, ves Casi ya me corto Como que quiere Que hay que tirarle no mas Uy, mira como ya le iba a dar ahí Que indio Pero siempre Mucho cuidado con esto Mucho cuidado con esto Fuck Durísimo Fuck, fuck, fuck Bueno Ay Creo que ni abre siquiera Me cago Esta muy duro Durísimo Como se abre fácilmente Esto no tiene No hay forma de Bueno, por lo menos esta sellado Porque las ultimas cosas que he comprado Le han quitado varias cositas A lo que estaba comprando A lo que estaba comprando Y me las han querido vender Por separado Y al final Lo han tenido que hacer Porque Puta Porque me han subido el precio Le han quitado el manual Bien pendejas la gente Osea bien mañuda Como veo que Como veo que Ay mierda De varios paises Estan viendo Mañuda es mentiroso Aquí Una vez Coño Que duro Carajo Que duro Carajo Mi cuchillito También De mierda No puedo abrir Amigos No lo puedo hacer No lo puedo hacer Ahora si Me he dado cuenta que he ido a Alemania Después de que han ganado el mundial Con razón se creía en la gran verga Ahora que han perdido Espero que vuelvan a la humildad los pelotudos Mierda que no se puede abrir esto Esta muy duro Ha 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 Perfecto Ahora si Eso mierda Vamos Carajo Al fin Esta no la pasa Así que voy a tener que cortar este video Ufff Esta enterrado un huevo Ya Ha sacado Como no tenía que sacarlo Aquí esta su cargador Especial Estas cosas no hay que perder ¿Qué es esto? Oh yeah Medio extraño Ya 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 tenemos su cable Esta no hay el puto No hay la puta funda Así nada más es Me cago en todo lo cagable Su CD Nunca perderlo Manual Ah Olor a nuevo Cabron Calculadora gráfica ¿Qué es esto? Esto era el manual Ah Que rico Calculadora gráfica Calculadora gráfica Dos manuales Guía de inicio rápido Y guía de inicio rápido Doble Bla 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 Para más cagadas Ok 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 Más cargadores Creo que este es el Si Parece Este nunca lo uso Bueno este también se usa harto Pero vamos por redondo Ay no hay funda Que cagada No me acuerdo si en el anterior Venía con funda che O me he comprado aparte Puta no quiere salir Perfecto Perfecto Fuck me I'm famous Mira esta bonita Perfecto Wow que linda Hp Hp prime Graphic calculator Es como un celular Enter Las teclas también Me ha costado mil bolivianos Que sería como 140 dólares Digamos Ya no me deja Low batteries Welcome Slide to unlock Es como un celular ya Vamos a tener Tener a retirarle en inglés Ok Ah es que ya es touch Perdón Que creía que era esto Ok Nomás tienes que tirar el inglés Ok Standard Por el momento así Digit grouping Puta no me acuerdo Que es esto Ah claro Las huevadas Notación decimal Tiempo Puta esto no se sincroniza No bueno Está sincronizado Hack Pero hoy no es 21 de julio Hoy es 20 de julio ¿Cómo hago ahora? ¿Dónde está el botón de borrar? Aquí está Uy que linda Ok Ay shhh Es que estoy acostumbrado a la anterior Todavía Mmm 20 2018 Ok Ay shhh Es que estoy acostumbrado a la anterior Hoy es friday Hoy es friday Light Ok Listo